Hola PASO, bienvenidos a la información deportiva en Telenoticias. En PASO, los amantes del tiro deportivo ya pueden afiliarse a un club. Esta es una gran iniciativa de dos inquietos practicantes de este deporte para que a través de una asociación puedan tener libertad al hacer sus entrenamientos de cada fin de semana. En el tiro deportivo se pone a prueba la precisión y concentración del deportista al disparar. Los amantes de este deporte utilizan las armas neumáticas, que son réplicas de pistolas o rifles de polvorines y utilizan aire comprimido. Sin embargo, en el último tiempo se han visto en problemas con la seguridad pública, porque no entienden que son deportistas. Por ello, para evitar problemas se decidieron unirse y conformar un club deportivo en la capital de Nariño. En Nariño y Putumayo hemos tomado la decisión de unirnos los aficionados al tiro neumático para crear un club. Esta reunión se va a realizar el día sábado 14 de octubre a las 9 y 30 de la mañana en la carrera 31B, número 2029, Barrio Las Cuadras. La afición al tiro deportivo ha crecido en el sur del país. Dentro de Nariño y Putumayo vemos muchos aficionados al tiro deportivo, donde se practica tres modalidades de tiro, como es el Fiel Target, Hunting Fiel Target y Bench Reds. Al vincularse al club, los asociados tienen grandes ventajas. El club se asociará a la Asociación Colombiana de Tiro de Prohibición en la Ciudad de Bogotá. Y así pueden manejar con tranquilidad estas armas, en un campo especial para practicar el tiro deportivo. El día sábado tomaremos esa decisión donde estaríamos practicando nosotros el tiro deportivo. Ya le estaremos informando a la comunidad que se interesa en el tema. El objetivo es cambiar la idea, cómo son vistos por la comunidad. La gente va a saber que nosotros no somos delincuentes, sino que somos deportistas y que nuestra arma es un instrumento para practicar un deporte. Es el tiro deportivo, que se abre espacio como asociación en la Ciudad de Pasto. Con un desfile en el Parque Bolívar se dio apertura al 32º Campeonato de Fútbol de los Barrios Suborientales. El evento tendrá en competencia a niños, jóvenes y adultos. Además, por primera vez se entregará a la Copa Rotativa. Con una masiva asistencia se dio apertura al 32º Campeonato de Fútbol de los Barrios Suborientales. Evento coordinado por Pasto Deporte y el Comité del Certamen. Una participación multitudinaria de nuestros amigos, vecinos y amigos residentes en los barrios surorientales. En categoría libre 35 equipos, la participación también de los niños, una participación bastante importante, la de los jóvenes, las señoritas que han acompañado este certamen. La concentración y actos de inauguración se cumplieron en la cancha del Parque Bolívar, en donde niños, jóvenes y adultos, señores y señoritas participaron del certamen, que es considerado uno de los más importantes del balompié aficionado en Nariño. Este es el certamen deportivo más importante de la ciudad, por eso tiene la prioridad que tiene en el presupuesto del municipio, y esperamos que siga creciendo, que siga convirtiendo en un evento que genere cantera de deportistas, que genere la recreación, la integración de nuestros barrios surorientales. La invitación es para que haya Juego Limpio. Es un campeonato que intenta integrar particularmente a todos los barrios, además de la participación, además de la premiación, se puede observar que tanto jóvenes como niños y adultos tiene gran acogida este campeonato. Por su parte, Fernando Delgado, presidente del comité organizador, manifestó que se trabajará con el lema Historia, Pasión y Gol. Juguemos fútbol, construyamos paz, porque es importante que este torneo se convierta en un activo para construir una paz ciudadana, una paz que venga desde la barriada, que venga desde la comuna, que venga desde el corregimiento, y sobre todo que venga de la base social, de la base popular. Es un torneo que desde 1973 se destaca por promocionar buenos jugadores. 41 años de historia, 32 versiones, y eso, estar en este momento, en el 2014, como joven, coordinando este evento, es un verdadero honor y un verdadero placer. Como invitado especial estuvo Hernán Pantoja, el primer jugador de Pasto en ser profesional, en su época con Deportes Quindío. De esta manera se inicia el Campeonato de Fútbol de los Barrios Orientales. La posibilidad es el grande en el fútbol aficionado de Pasto. Deportivo Pasto volvió a entrenamientos con miras a su compromiso frente a Santa Fe, el día sábado en el Estadio Libertad. Dentro de las novedades se destaca la ausencia del Defensa Central, Hugo Soto. Emmanuel Molina es un jugador importante en Deportivo Pasto, pero pese a su gran trabajo, el balance es negativo por los puntos perdidos. Si nos miramos por los puntos, un balance negativo, no hemos podido sumar, pero creo que el equipo funcionó bien, hicimos un buen partido en todas las líneas, fuimos un equipo corto, atacamos con mucha gente, nos replegamos muy bien a la hora de defender, pero triste porque no se pudo sumar de atrás, que era lo que esperábamos, ni traernos un punto. En lo personal tuvo una buena tarde frente a los oncecandas, pero eso no se dio reflejado en el resultado. Contento también en lo personal, las cosas salieron bien, pero lastimosamente no se ve reflejado en el resultado. Creo que es un equipo que hicimos todo como para traernos tres puntos, mínimamente un empate y nos vinimos con las manos vacías. Sin embargo, no consideran que haya existido cambio de actitud. El equipo y mi compañero, todos tratamos de dar lo mejor en cada partido, tratamos de entregarlo al máximo. En la diferencia que en este partido las cosas salieron bien, en otro partido las cosas por ahí no salen, pero creo que la actitud está siempre en cada jugador. Para ganar ante Santa Fe se necesita aprovechar las opciones de gol. Tratar de hacer un partido similar, tratar de estar más fino a la hora de definir, un poco más de tranquilidad. Creo que eso va a ser la base de poder hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. Y esperar las indicaciones del técnico Wilson Gutiérrez para ganarle a los cardenales. El entrenador lo verá, el entrenador lo conoce seguramente mucho más que yo. Trataremos en los días que falta de trabajar el partido para cómo enfrentar a los santos filiales. Para Paso se acorta el margen de error, para poder aspirar a la clasificación de los cuadrangulares semifinales. El Team Nariño de Ciclismo finalizó sus competencias en el Clásico RCN. Ahora este grupo, dirigido por Alex Atapuma, se prepara para afrontar la Vuelta al Ecuador. Con una contrarreloj individual de 24 kilómetros, entre Subachoque y Cajicá, localidades del departamento de Cundiamarca, finalizó una versión más del Clásico RCN Claro, evento que inició en la Guajira. Cabe destacar que faltando esta última etapa, el nariñense Javier Díaz se encontraba en la quinta casilla de los Sub-23, pero un pinchazo en esta jornada del cierre lo dejó finalmente en el puesto número 6. Las posiciones finales de la clasificación general de los ciclistas del Team Nariño fueron Categoría Sub-23, campeón Wilmer Rodríguez de Indeportes Boyacá, sexto lugar para Javier Díaz, 22 Rubén Urbano, 24 Guido Cárdenas, 25 Cristian Ríos, y en la categoría Élite, en donde el campeón fue Óscar Solís de Movistar, en la casilla 43 terminó Giovanni Barriga, en la 65 Óscar Suratá, pedalistas que hicieron parte del Team Nariño. Ahora, el conjunto nariñense en el ciclismo de ruta alista a sus grupos para el próximo campeonato nacional, como la Vuelta al Porvenir Colombiano y la Vuelta Nacional al Futuro, eventos previstos para el final de la temporada ciclística 2014. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más 3 Noticias.